Amiga, ya llegué, ya me puse la pijama, amiga. Y yo te quiero agradecer, amiga, por todo lo que me compras, amiga, porque quien me ha dado a conocer eres tú, amiga, nadie más. Tú me sacaste adelante, amiga, porque te amo, maricón. Yo cuando era pequeña, amiga, yo no pude tener muchas cosas en mi vida. Y de una u otra manera yo aprendí a superarme y, amiga, y a creer en mí. Y yo te agradezco, amiga, porque quien ha dado a conocer mi producto eres tú. O sea, yo estoy aquí es por ti, amiga. Y a mí me gustaría ayudarlas a todas, amiga. Sé que muchas me dicen, amiga, ayúdame, no tengo empleo, estoy pasando por una necesidad super difícil, amiga. Y yo quisiera ayudar a todas, pero yo no puedo ayudar a todo el mundo, amiga. Yo ayudo a las que más pueda, porque a mí no me gusta ni ilusionar a las personas, ni comprometerme con las personas. Amiga, ya acabé de salir de esa ley belleza. Y lo que me estabas diciendo de Marcela, amiga, te voy a contar cómo fue. Mira, ponle que ya son locas, amiga. Nada, la Jesús llegó de últimas y ya me saludó, ya pasó por todas las mesas saludando. Y Marcela Reyes iba a tocar, amiga, y pasó, amiga. Y me miró y no me saludó. Yo dije, voy, me pregunto por qué va a tocar, debe estar ansiosa o algo así. Acá yo la saludo. Amiga, y luego sale a decir eso. Es mentira, amiga. Yo ni por más tomada que esté, ya todo pregunté a la abuelita de Lina. A todo el mundo saludaba, tomando, era, m****, es re bien. Amiga, amiga, todo el tiempo así. Pero yo entiendo, o sea, yo entiendo porque cuando Gina empezó a sacar guaracha, ella me llamó, que dijo que tuviéramos una conversación fuerte, sí. Diciendo, me parece que lo de Gina está mal, no sé qué, yo, Gina está loca. Yo siempre te he dicho que ella está loca. Y luego la veo con Gina, saliendo con Gina y estando con Gina. Y luego, o sea, allá hablando mal de mí, no. No me hables, amiga. Amiga, y Marcela Reyes, bueno, ya consiguió mi número de teléfono y ella me llamó. Amiga, hacemos un concurso entre las dos, nos va a ir súper bien, ganamos harto dinero. Yo le dije, no, amiga, yo no quiero hacer un concurso. Yo en ese momento yo no estaba haciendo concursos, amiga. Yo empecé a hacer los concursos, amiga, fue porque los distribuidores me dijeron que la ayudaran a impulsar más la cuenta para que te hubiera seguido. Y yo, bueno, por apoyarlos, porque de verdad esto, amiga. Y ahí fue cuando empezó la idea. La idea yo solamente he hecho dos sorteos. Entonces, pues, yo no sé, amiga. O sea, yo no sé por qué Marcela dijo eso. De igual, ella me cae súper bien. Todas ellas me caen súper bien, amiga. Entonces ya no tienen por qué, o sea, por qué hablar mal. O sea, no hay necesidad de hablar de otra persona. Me hubieras dicho, oye, amiga, ni siquiera lo hubieras publicado. Me hubieras escrito. ¿Por qué no me saludaste? ¿Tienes algo contra mí o algo así? Pero ni siquiera, o sea, tienes que publicarlo para que todo el mundo vea. No, amiga, a mí el dinero jamás me va a cambiar. Porque yo tengo a Dios en mi corazón. Y yo sé de dónde vengo. Y la humildad no se pierde. Amiga, Indiana, no. O sea, amiga, ya me bloqueé el WhatsApp. No me habló, pero no entiendo por qué está brava. O sea, no entiendo porque ella fue la que grabó el video. Y yo le dije, amor, ¿lo hacemos? Ay, amor, me va a ir súper bien. Digo, dale, amor. Y ella fue la que lo grabó. Pero luego, no sé, amiga, me bloqueó. Y yo, pues, me acosé en la otra habitación. Vea, tenía la cama, chécame. Y yo creo que esta noche iban a llegar. Yo creo que se quedaron de la mamá. Yo me quedé acá porque yo sabía que estaba brava, pero yo no entendía el por qué. Igual, amiga, yo ya me voy a acostar a dormir porque mañana tengo que trabajar, amiga. Yo ya le escribí, o sea, ya me bloqueó, pero yo le mandé un mensaje de texto. Lo dejo en visto, entonces. No, no, manita, pues, ya me va a acostar a dormir. ¿Qué? ¿Qué más? Bueno, explícame, me siguen ocho. A mí me siguen más que usted. Pero a mí me siguen más que a ti. Ay, ¿quién dice? No se ataque. ¿Quién dice? No se ataque. ¿Quién dice, amiga? Nada. ¿Amiga, quién dice? Ya sabe, sí o no. Usted se muere que se la besen. Aga, después tengo que sí. Ella se moría de ganas Y se moría de ganas Amiga, otra Amiga, otra Amiga, otra Porque yo soy género, o sea, amiga Otra amiga Pero sin colocar la mano otra vez Ya dijo Navidad Año nuevo Igual amiga, en otra ocasión Con Lina Amiga, ya se la había dado Amiga, ya se la había dado